En los últimos días he visto en Estados Unidos que al consumir esta bebida morada Segundos después le pasa algo raro a uno Así que la tengo acá para probarla No me pasó nada Este larín es exagerado, como que si esto funcionara Mira como tenés la boca Y mira vos como tenés la tuya también Ay, me dieron ganas de orinar Junior está orinando, ya sé que voy a hacer No se preocupe señora, ahorita lo detengo No, espérese ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto ladrón! ¡Alto! ¡Alto! Listo señora, aquí están sus cosas Muchas gracias señor oficial ¿Y eso por qué las tiran? Ah, es que esa era la basura Ay mi pendejo, ay mi pendejo Larín, vamos a bañarnos al río Sí, solo voy a terminar de hacer ejercicio Seguí haciendo ejercicio pues Ay, qué rica está el agua Sí, está bien rico para bañarse Ay, ¿y eso qué es? ¿El qué? Ese es un cocodrilo Sí, y allá está otro Hay que irnos sin hacer ruido Larín Junior, son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma ¿Ah? Junior, ay no, se murió Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad Bueno, voy a investigar Ajá Mamá ¿Y por qué hiciste eso? Ahora todo tiene sentido Por eso se le cayó la peluca en el tobogán Y cuando le puse el sonido fuerte ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? Ay Larín La realidad aquí es de que tú Eres un marciano Y yo te adopté Eres un marciano Fue un sueño Ay no, se me cayó el sibiriano en el pupú Ey, ahora dame un poquito de tu sibiriano ¿Por qué vos me lo botaste? Yo no te estoy dando nada ¿Para qué no te fijas? Junior, me das de tu sibiriano Si te sirve así, comételo Vos estás loco Bueno ¿Qué te pasó, nieto? No, abuela Es que aquel tiró un pelotazo y me botó el sibiriano Toma, te voy a regalar el mío para que comas Gracias, abuela Wow Larín, ¿podrías dejar de ser tan chavacán? Bueno, está bien Vamos a comprar un juguete diferente Vamos a comprar un burbujero por internet Para más de tres edades ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? Ya sé, mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? Hola Deja de repetir lo que estoy diciendo ¿Qué te callaste? Dije Ay, no Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando Ay, no Ya me dio miedo Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo ¿O sos gallina? Yo, gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien Nada les cuesta ¿Qué pasó, pobre? Ah, esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso Que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos Pues sí Te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro Extraída de la mejor minería Ah, esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro ¿Platos bañados en oro? Sí, apurá, tendré tres los cubiertos porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¿De oro? ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas, Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! Amigo, vengo que me arregle la moto Tráigala, la vamos a arreglar ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno, ¿usted? Entonces ¿Y el escape? ¿Ey, el motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico, pues? ¿Y las llantas? Amigo, ya encontré el problema ¿Y cuál es? No le sirve el clutch Y para eso la desarmaste toda Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra ¿Cómo? ¿Aló? Hola, buena señora Larín Por su buen récord en el banco Queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares No, muchas gracias ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted Señora Larín, no pierda la oportunidad Ya les dije que no estoy interesada en esa tarjeta Si no quiere por la buena, va a querer por las malas Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior La verdad que ahí quédense, lo molesta mucho en la casa ¿Aló? Cortó ¿Quién es? Buenas Señora, como le digo No pierda la oportunidad Ya les dije que no quiero esa pinche tarjeta Ay, estos del banco no entienden Señora, como le digo Como banco le estamos... Ay, está bien ¿A dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento Y listo Ah, ahí le puse todas las tarjetas ¿Todas las tarjetas? No puede ser Me metió muchas tarjetas ¿Querés ser el caballito de mi perrita? Sí Amor, moveme el sillón para trapear Sí, mi amor Amor, me ayudas con las bolsas de los comprados Aquí están los comprados, amor Qué raro, mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá Y cuando ella está sola, todo lo hace Limpieza Esto no pesa nada Nada pesa Larín, mira cómo tenés ese chiquero Te doy cinco minutos para que limpiés eso Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro, ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también ¡A la grama! ¿Y eso qué? ¿Una vaca? Sí, Larín ¿Quieres tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada Ay, ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita Su pelito Sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pesar Fue algo extraño Es algo, para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡No, papá, ya me cuides! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior! Se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún Sí, el torpe se cayó ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? No, hombre Ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levanté tres veces Y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, aquí la atienda, pues Buenas, me cambio este billete de A20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De A20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño Son 50 centavos Vaya, niño Tu vuelto serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 Y 5 para 10 Y 10 para 20? Al fin me gradué Y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? Sí Para poder trabajar con nosotros Le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado También doctor Soldado Policía Electricista Albañil Maestro Caballo Ladrón Supervisor Mecánico Boxeador Fumolista Mariachi Y que tenga 20 años de experiencia Y nada más eso Sí Aquí por poquito Y me piden que visite la luna también Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar Le voy a comprar un regalito Aquí está su pago, señor Muchas gracias, señor Voy a agarrar 40 para la comida Y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior Junior, feliz cumpleaños Te compré este regalo ¿Y esto qué es? Ropa usada A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla Porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán Y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol La voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una Ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevaras la sombrilla Sí Listo, ya se secó Pero... Ay, no, siempre se arruinó Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombrilla? Sí Vayan niños Les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? Sí, aquí está, maestra ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea Y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá Todos de cartón ¿Y esos zapatos de cartón ¿Para qué los estás haciendo Si ni te los vas a poner? ¿Cómo? Que no me los voy a poner Mira cómo me quedan, ¿ves? Súper bonitos y cómodos Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! Sí, gente, suscríbanse He hecho mi Play 5 de cartón Para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa Todo es de cartón Como las placas y mi gorrito ¡Je! Si así como va este Está el pajarito de tener de cartón Pobrecita mi abuela Ya no mira Ah, la voy a llevar donde el doctor Para que le haga un examen visual Y así le compro unos lentes Para poder comenzar con el examen visual Quítese los lentes y tápese un ojo Ahora dígame qué letra es esta Una F Al parecer estamos muy mal de la vista ¿Y qué letra es esta? X Pobre de mi abuela Está muy mala de la vista Sí, estamos muy mal ¿Y qué figura es esta? Ah, no Viejita y pícara Uy, ¿y eso qué es? Somos marcianos Somos marcianos Y nos gusta el banano Y nos gusta el banano Lo agarramos con la mano Lo agarramos con la mano Y lo comemos con mi hermano Y lo comemos con mi hermano Mmm, qué rico Mmm, qué rico Y muy suavecito Y muy suavecito Qué linda la banana ¿Qué pasó? ¿No le gusta la banana, pues? El hecho de que te encaste a ti la banana No quiere decir que a nosotros también Renunciamos Renunciaron ¿Qué pasó, cara de bugue? Ay, estos niños ¿Qué hiciste, Junior? Rompiste la licuadora de mi mamá ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé qué hacer Déjamelo todo a mí A ver, ¿qué pasó aquí? Me rompieron mi licuadora No, mamá Le rompimos la licuadora vieja Porque le compramos esta licuadora nueva De última generación Ah, bueno Si es así, los perdono por esta vez Aquí no hay nada ¿Quién fue el graciosito? Ay, no Se va a golpear Ay, no Mi mamá y mi abuela Ya están viendo Esa es su novela Ya casi Sí, papá Mi mamá y mi abuela Están viendo la novela Mamá Ya llevan como tres horas Viendo esa novela Y esa mujer nunca se cae Ay, no Mira, por tu culpa Nos perdimos la mejor parte De la novela La caída ¿What? Larín, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer Los zapatos Te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora séme desaparecer el gorrito Préstame Lo quiero intentar yo Tomá Quiero ver Vamos a hacer desaparecer Eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí, Larín Pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho Que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver Si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver Mi guante mágico Larín, devolverle el guante mágico A tu hermanito Si no te voy a castigar Y no creo que... Lo siento, mamá Ni para acá ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres, amor? ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Qué importante está esto Iba un mudo caminando Y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara ¡Ah, Luz! ¡Ah, Luciano! ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? ¡Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero! ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? ¡Perfecto! ¡Ah, y un biberón para el chiquito! Vaya, aquí está su carta Son 10 pesos ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé 20 pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias, viejo ¡Desgraciado! Deseo poder predecir las cosas Antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín ¡Larín! ¡A comer! Mira, por andar dejando tu canica Por donde sea me acabo de caer ¡Larín, a comer! Sí, mamá Pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas ¡Ay, Dios santo! ¡Al fin me escuchaste! ¡Larín! ¿Cuántas veces te he dicho Que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro? ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? ¡Hermano! ¿Jugamos a la ruleta aleatoria? Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 ¡Ey! Alguien que quita el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco Gracias Muérde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay, sí Sí Sigue, Larín Muérdela 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 Salimos de la duda, Larín Larín, cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue ¡Uy! ¡Qué satisfactorio! Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo, Larín ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué satisfactorio! ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No, se me pegó un chicle en el pantalón! Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua ¡No le sale! Con champú, con champú, eso no puede fallar ¡No le sale! ¡Rinzo, eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla, eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina, eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde ¡Lari! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay no, gente! Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? Bro, ¿qué te dice en la cabeza? ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás viendo, bro? ¡Es la máscara de Marshmallow! ¡Esa no es la máscara de Marshmallow! ¡Es una cubeta! ¿Sí? ¿Una cubeta? No, bro, es la máscara de Marshmallow La original que usó en su concierto, bro ¡Me costó 160 mil! Bro, ¿cómo te va a costar 160 mil? ¡Es una cubeta para limpiar casas! ¿Qué? ¿Una cubeta? No, no, ¿sabes qué, bro? ¡Olvídalo! ¡Tú estás celoso porque yo tengo la máscara de Marshmallow! ¡La original! ¡Bro! ¡No es la original! ¡Es para limpiar casas! ¡Pinche loco! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás viendo? ¡Estoy jugando a fútbol! ¡Pero con una lechuga! ¡Ni una! ¿Y a cuánto las das? ¡En 50 pesos! ¿Qué? ¿En 50? ¡Ya sé por qué no has vendido ni una! ¡Te doy 5! ¡Sobres! Bueno, ¿esta? ¡Sí, sí, sí! ¡Esto es alguien feo! ¿Es pipí o qué? ¡Ahora sí te acargo el payaso! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Mira el nuevo sería el que me acabo de comprar! ¿Bro, es esa comida para perro? ¡Sí, comida para perro! ¡No, bro! ¡Es nuevo! ¡Acaba de salir hoy! ¡Fue el primero en comprarlo! ¡Entíéndelo, bro! ¡Son corquetas para perro! ¡Sí, corquetas! ¡No, bro! ¡Y mira! ¡Te lo voy a demostrar! ¡Sabe bien ojete! ¡Te lo dije! ¡Es comida para perro! ¡Señora! ¡Bro! ¿No tienes novio? ¿Verdad que no? ¡No, carnal! ¿Por qué? ¡Ya te conseguí una! ¿Ya me consigues? ¿Quién? ¡Sí, ya! ¡Está bien buena, carnal! ¿Cómo te llamas, chiquita? Me llamo Carlos ¡Vente, chiquita! ¡Vamos a dar un rol! ¡Véngase! ¡Súbase, mamita! ¡Súbase, mamita! ¡Véngase! Hola, ¿cómo están, amigos? Pues, como pueden ver, me operé la nariz, amigos. No es algo que yo tenía contemplado hacer, sino que se presentó la oportunidad. Y, pues, solamente para informarles que tal vez no estén viendo muchos TikToks míos, ya que voy a andar un poco delicado, no voy a poder hacer movimientos bruscos, la verdad es que me duele bastante. ¡Bro, ¿qué tienes? No, bebo, lo que pasa es que acabo de comprar este lote. Y le diga a la señora. ¿Qué? ¿Qué, bro? A él sí me le tiró del que pica. ¿Y? Y me trae el que no pica, bro. ¿Qué? Bro, seguramente vas a estar yendo por eso. No, no. ¡Apláquate, güey! ¿A dónde vas? Por la caguamita. Pero ya van a cerrar. ¡Chinga, su chido! ¡Se me olvidó el dinero! ¡Ah, no! ¡Aquí lo tengo! ¡Carnal! ¿Qué pasa? Está ascendida en tres segundos y mil pesos. ¿Qué, mil pesos? Sí, bro. ¡Sobres! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¡Ahí va! ¡Cuántale! ¡Una! Sí, sí, bro, una. ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Que no, no, bro, no, bro! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Ya la tiraste toda! ¿Qué tiene, carnal? ¡No pasa nada! ¡Me la como del piso, carnal! ¿Qué? ¡Que no, no, bro, no! ¡Que ya no, bro, no! ¡Ya no! ¡Eh, muy vato loco! ¡Ah! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Sí! ¡Sobre, bro! Te retó que te comas este limón con tu y cáscara. ¡Nanme, no, bro! ¡Nanme, no, no, no! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Ándale, bro! ¡Hay un cinco, bro! ¡Ten! ¡Dale, sobre, sobre, Simón, Simón! ¡Nanme en corto, bro! ¡Irá! ¿Qué? ¡Oh! ¡Nanme, bro! ¡Rifado, bro! ¡No manches, bro! ¡Nanme, bro! ¡Ten! ¡Ahí va este cinco, bro! ¡Ten! ¡Ahí está! ¡No, bro! ¡Ya está un diez! ¿Ya está grabando? ¡Ya! Quiero retar a Saúl Canelo Álvarez a una pelea. Siento que nunca ha peleado con un boxeador como yo. Yo creo que sí tengo lo necesario para noquearlo. Eh, a tres rounds lo noqueo. ¡El sabrosito Velázquez! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué te pasa, bro? ¿No estás bien, bro? ¿Qué te pasa? ¡Oh, bro! ¿Qué te pasa? ¡Me ha dejado un tiburón! ¡Un tiburón! ¿Un qué, bro? ¡Un tiburón! ¿Qué? ¡Un tiburón! ¡Sí, bro! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡De esos que nadan! ¡De esos que nadan! ¿Qué, bro? Pero aquí no hay tiburones, bro. Ni siquiera hay mar. ¿Cómo que un tiburón? ¿Y esto qué es, bro? ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¡Muy, vato loco! ¡Deja huir al veterinario! ¡Ah, mira! ¡Ahí viene el camión! ¡Buenas tardes, hija! ¡Usted pasa por el centro de Monterrey! ¿Sí? ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Quién está manejando el camión? ¿Quién está manejando el camión? ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿A qué onda, bro? No, en vez de lo que pasa es que ya soy vegetariano, bro. ¿Qué? Bro, ¿y si sabes qué es eso, bro, vegetariano? Sí, bro. Son esas personas que no comen vacas, ni camellos, carnal, ni hormigas, ni rinocerontes, carnal. ¿Qué? ¿No quieres un taquito, bro? No, no, bro, no. Yo no soy vegetariano, bro, no. Uy, no, hombre, bro, no sabes de lo que te pierdes, carnal. Mira, bien retacado para llenar, carnal. ¿Qué? Muy vato loco. Vamos a hacer esto. A ver, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Cuánto va a ser, carnal? ¿80, carnal? ¿80? Ay, me lo anotas en el cartoncito. Ah, carnal, pero es que ya me deben mucho. Ay, ¿qué pasó, carnal? No te debo tanto. No, carnal, no debes así con tu carnazo y tu carnal, vato. Ah, está bien, no pasa nada. No, te echo la mano, no pasa nada. Es que iré, carnal, ya me debes desde 2017. Eh, carnal, parece que fue ayer. Ay, carnal. Parece que fue ayer. Ah, sí, eso ya parece la línea del tiempo. Tú, déjeme, no manches. Ah, carnal, ya te lo voy a liquidar, carnal, nomás deja que me aliviane. Y eso me lo vienes diciendo desde 2018. No, pero está bien, está bien, no pasa nada, carnal. Bueno, sobres, anótamelo. ¿Sobres, 80? Sí, aquí. Aquí. Bueno, no, aquí. No, aquí, aquí. ¿A dónde, carnal? 80, carnal, sobres. Va. No cabe. Bueno, carnal, gracias. Sobre, sobre, carnal. Bueno, gente, vamos a hacer una obra de caridad, ya que aquí en Monterrey hace bastante frío. Como pueden ver, me estorba esta cobijita y pues vamos a regalársela a alguien que los necesite. Pues sí, no. Estamos a cero grados. Sí, la neta, esta cobijita como quiera. Mira, hay un dirigente. Vamos a regalársela. Vamos, vamos. Eh, ¿qué onda, carnal? Ocupo esta cobijita. Ay, ¿qué onda, carnal? Ah, sí, mon, carnal. No, tápalo, tápalo para que denme a gusto. No, gracias, carnal. Ay, calientita y para que te diviene chido, amigo. Ay, sí, qué rico. Gracias, carnal. No, hombre, carnal. ¿Te ató pedurriada? Hombre, perdido, lávala. No, hombre, carnal. No, hombre, no mates, neta, tira el león. Si me vas a regalar, regálame algo bueno. Parece que te cagaste ahí encima de la cubina. No, hombre, no mates. ¡No! ¿A qué me parezco? ¿Qué? ¡Abrasta! No sé. ¡Ah, bro! ¡A una lagartija mutante! Eh, bro, ¿cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? ¡Bro, si soy el mismísimo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya me enojé! ¿Qué? ¿Qué? ¡El miedo gordo! ¡Bro! ¡Iro, bro! ¡Me acabo de comprar un pejejito! ¿Un qué, bro? Un pejejito. ¡Oh, mira! Está bien bonito, mira. Pero está chido, bro. ¿Qué peces es? Ah, pues no sé, bro, pero... Dicen que fue que salió la película del Nemo. ¿Qué? Con el Nemo. ¡Bro, pero ese pez ya está todo duro y tieso! Y aparte ya no cabe. ¡Ay! No, no, bro, mira. Mira, bro. Mira, si se mueve, mira. Mira, mira, si se mueve, mira, carnal. Mira, ya parpadió. Ya parpadió. ¿Qué? Bro, ¿y dónde lo compraste? Ah, no lo compré. Me lo regalaron en el mercadito, carnal. ¿Qué? Bro, es que ese pez ya está todo feo, bro. Ya está todo duro. No digas eso, bro. ¿Sabes qué? Dejame, voy a alimentarlo. ¿Qué? Bro, pero ese pez ya está todo duro. Vamos a hacer una broma a mi hermano. Así, para que no se vea. ¡Carnal! ¡Carnal! ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira, ven. ¿Qué? Mira, el que patea más fuerte las cajas lo dio a 200 pesos. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿200 pesos? Sí. Sobres, bro, sobres, mira. No por nada me dicen el pata aviónica. El pata es de acero. A ver, a ver, bro. Mira, mira, checa. ¿Qué pedo, güey? Te voy a patear las nalgas. ¡Rápido, bro! ¡Ayúdame, carnal! ¿Qué? ¿Qué pasa, bro? Mira, me acabo de cortar, carnal. ¿Qué pasa, bro? Pero esa cortada está bien chiquilla. No, bro. Me arde, bro. Me desmayo, carnal. No, bro. Ayúdame. Déjame te echar el gol, ¿sí? Échame, échame, carnal. Pon la mano, bro. Pon la mano, pon la mano. Ya, carnal. Ya, carnal. Ya no te va a doler, te lo prometo. Gracias, carnal. Sí. Gracias. Oye, ¿lo estás ocupando, chalán? Ah, no, gracias. Ahorita no, sí estoy bien. Ah, órale, compa. Sobre para ganarme un taco, carnal. Sobre. Bueno, está bien. ¿Para qué eres bueno? No, hombre, soy bueno para lo que sea. Yo soy multiusos. ¿En serio? ¿En serio? Pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues, agárrate esa escoba y ponte a verla aquí. Ah, va. Yo me pongo a borrar, carnal. Sí, sí, sí. ¿Qué? No, no. Así no, carnal. Volteala. No, carnal. Acuéstala. Acuéstala. ¿Qué? No, volteala. Ponla como estabas. Volteala. No, ¿sabes qué, carnal? Así déjalo. Así déjalo. Mira, esta caja. Súbele aquí arriba, por favor. Bueno, Simón, Simón. Por favor. Ahí está. No, ¿sabes, carnal? Despedido. No, ya estás despedido. Mi primera chamba. Aún recuerdo el primer día que yo ya cambié. Mi siempre me dijo que yo ya cambié. Me das chamba, carnal. Me das chamba. Ah, no, no. Tú eres el de la otra vez, ¿verdad? No, no, no. Sí, sí. No, no, no. Pero no, ya aprendí, ya aprendí. No, no, no. Ya practiqué en una tienda. ¿En cuál tienda? En una tienda, en una tienda. Pero, ¿cómo se llama la tienda? En una tienda en línea, pero ya se ha acomodado la fruta. Se separa la verdura y la fruta. ¿Todo, todo, todo? Sí, todo. Bueno, te voy a poner algo sencillo. Simón. Sepárame la mandarina, por favor. Es todo, venga, venga. ¿Y estas dónde te las pongo? Eh, carnal, dije mandarinas. ¿Y estas qué son? Toronjas. Ah, bueno. ¿Y dónde te las pongo? ¿Qué? ¡Mandarinas! ¿Y estas qué son? Pues naranjas. ¿Estas cuáles son las mandarinas? No. ¿Son estas las mandarinas? Hola, bestia, pero si están iguales. ¿Cómo las distingues? ¿Cómo van a estar iguales? Hola, cálmate, cómodo. Me revolví, a ver. ¿Qué? Eh, este ya está más promedio, ¿verdad? ¿Qué? Ya tamaño promedio. ¿Por qué preguntas? No, 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 digo, o sea, porque ya se ve un poquito grande. O sea, este, ¿tú cómo lo ves? ¿Ya está grande? Yo ya lo veo bien grande. No, no, no. Esto puede ser un arma blanca. No, este ya tamaño ya, el grande ya. No, no, ¿sabes? Esto sí pudiera satisfacer a una persona. En serio. No, no, despedido, despedido. Salte, salte, despedido. Salte de mi tienda. Te despido por incomodarme. Mi primera chama. No recuerdo el primer día que yo le achapié. El jefe me dijo que yo le achapié. Hola, ¿qué voy a querer? ¿Qué? ¿Qué voy a querer? Ah, lo entiendo. ¿Qué voy a querer? ¿Qué? ¿Qué voy a querer, pelotudo? ¿Qué vas a querer? Una cajita feliz. Anda a la siguiente ventanilla. Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Vas bien? Bueno, la cajita feliz para usted, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Vaya a la siguiente ventanilla, en la siguiente paga. Gracias. Gracias. Hola. Son 700 pesos. La concha está a moto del orto. Por una cajita feliz. Sí, 700 pesos. ¿Qué pasó? ¿Qué habla así? ¿Mucha fiesta? Pero no tiene nada. Es que ahora no es cajita feliz, es cajita triste. ¡Siguiente! Ay, me prestas mil pesos para un agua. Mati, pero vale 35. Ah, pero para que me quede. Amigo, tengo frío. Me das tu buzo. Sácatelo. Pero yo también tengo frío. Entonces no me lo vas a dar. Ahorita la señorita no me regresó el cambio. ¿Para el peluche? Sí. Ay, no, que me los quedé yo. ¿Los querés? Oye, Mati, yo tengo unos pantalones iguales a esos. Ah, es que son tuyos. Te los saqué hoy. Ay, asá, burro. Eh, mi vitrina y aquí está la sala. Pero vos limpia, boludo. Son más su... Oye, se te ve muy bien el pelo. Ay, amigo, muchas gracias. Me puse del spray que vos tenés en tu cuarto. Ahorita me lo eché todo. Está muy bueno. Oye, pero eso vale 500. ¿500 qué? Dólares. ¿Quieres un poco? Ay, sí, gracias. Gracias. Hola, ¿tú eres Mati Hispano? Sí, mi amor, ¿cómo andas? Ay, mucho gusto. Oye, ¿nos podemos sacar una foto? Obvio, hermoso. ¿Con este? Sí. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Oye, ¿me puedes dar tu autógrafo? Obvio. Sí, ¿tenés lapiceras? Sí, sí, sí. ¿En la remera? Sí. Bueno. Ahí está, mi amor. Muchas gracias. A vos, hermoso. ¿Cuánto te debo? Son 500 de la foto y 500 de la autógrafa. ¿500 pesos? No, mil. Pero sos un chorro, chabón. Toma. Subilo a toda tu red, ¿eh? Yo haciendo mis negocios de niño. Hola, ¿cómo va? Todo bien, gracias. Soy Juan, el del piso de arriba. Estoy vendiendo galletitas. Murritas. Tengo de pistacho, de orégano, de aceite, de todo lo que usted quiera. ¿Cuál quiere? No me gusta. Muchas gracias. Su esposa es María Carmen, ¿no? Sí. Qué mal que se enterara. Que la está engañando con la vecina. ¿Qué quiere? Si devuelve el dinero, se gana el doble. Ay, disculpe, señor, señor. ¿Cómo está? Felicidades por esta gran acción de haberme devuelto el dinero que tiré. Te has ganado 10 mil pesos. ¿Eh? No, no, yo no te iba a devolver nada. Te iba a decir que se te caen los pantalones, se te va el culo. Yo cuando sea padre. Ay, papi, una rata. Hijo, te pido disculpas, mi amor. No sabía que era un juguete preciado para vos. Mira, te lo arreglé. Está medio tuerto, pero no importa. Sirve igual. El ascensor de mi edificio se mueve solo. Ay. La puerta de... Ay, la puta, que fallo. Deja de suerte, mi amor. No, no se puede grabar, tranquilo. Vamos levantando. Pero la puta que lo fallo. Oye, Mati, eres muy chingón. ¿Qué chingón? Chingón la pelota, vení pelotudo. Chingón es bueno, no hay pedo. ¿Qué pedo? No me tiro un pedo. Mira, Mati, eso es una biblioteca. Ay, eso es una biblioteca. ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo. Ay, gracias. Ya sé que soy joven. Pero es una mala palabra. No manches, un libro de poesía. No, no, lo estoy manchando. ¿Qué me estoy manchando? Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco. Pero no dijiste que íbamos a la plaza. ¿Dónde están los arbolitos? Pepe, ¿dónde está? Pero esta es una plaza acá. Aguas. No quiero agua, gracias. ¿Pero en serio te gustó? Ay, sí, te juro que sí me gustó. ¿No lo sientes muy corto? Pero no, para nada, si yo me corto así siempre. ¿Sí te gustó? Sí, ya te dije que sí, vamos al auto, dale. Ay, no, me arruinó el pelo, me arruinó el pelo. Tranquilo, Mati, tranquilo. Ay, no. Me vas a prestar atención a la hora que estás todo el día con el en la computadora de esa mierda. ¿Qué haces? Voy a andar en bici. Pero si vos nunca andás en bici. ¿Cómo que no? Años de andar en bici para que esta ridícula me diga eso. ¿Esto no tenía motor? Pero Tomá, ponete el casco. Ah, no, esto me queda para... Tremendo socotro que ni en pedo voy a usar. Uy, uy. ¿Dónde estará? Ay, ya violeme el lastibibio. Si morís me puedo guiar con tu vestidor. Ni se te ocurra, pendejo. ¿Qué pasa? Ay, no. Mi ropa, mi glamour, todo se fue a la mierda. Ay, es que me da miedo que haya una araña. Ay, yo ahorita me podrías ayudar, ¿no? Ay, perdón. ¿Qué te pasa, imbécil? Me estaba regando, perdón, disculpame. Ay, Dios, esta gente estúpida. Eso fue para decir una grosería, forro. Ay, ¿nos vamos a subir ahí? Ay, qué emoción, boludo. Ay, qué emoción, boludo. Está re lindo, se ve todo. Está como medio lento, ¿no? A ver. Ay, se movió, ¿no? Ay, boludo, se mueve. Hasta, hasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No me saludo de la concha. Vido clip, vido clip. Che, ¿cuánto dura esto? Creo que mi tía embarazada ya tuvo el hijo. Mati, mati, ya llegamos. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Qué bien te ves? Ay, muchas gracias Está cayendo caca ¡Cara de culo! No te enojes, Mati A mí no me vas a decir esa grosería ¿Sabes lo que estoy buscando? Estoy buscando una camisa que vi por internet Que tiene como... ¿Viste las nubes de Bob Esponja? Naranjas No, pero la tela está malísima ¡Feliz estreno! Corre Corre porque te puedo arreglar toda la cabeza Que me gusta tu outfit, ¿eh? ¿Viste? Estoy todo blanco para comunión Ay, se me ensució acá este pantalón de lor Necesito un taxi Hola, buenas tardes Yo no dormí con usted Se dice buenas tardes ¿Te enseñaron? A ver, hágalo de vuelta Hola, buenas tardes ¿Me podría brindar el servicio de taxi? No, estamos cerrados ¿Listo para entrenar? Ay, ¿listo? Nací listo, querida Me hice un licuadito de nopal Cactus Es lo mío Brownie Ah, es lo mío Traje agüita También me traje esta moto de los mis auriculares Porque me voy a poner música Me descargué un podcast Muy interesante De cómo los niños tienen olor a culo Ay, estoy re emocionado, boludo Ay, sí, Dios Gusto a mierda Tiene Boludo, cuánto entrenamiento Chile, metimos con toda Me va a recrecer el músculo Papi, pero solo hicimos cinco minutos ¡Feliz Epacuas! Hola, papi Hola, mi amorcito Mira lo que te traje Huevito Rico, rico, rico ¿Son de los que traen sorpresas? Sí, mi amor Traen muchas sorpresitas adentro ¿Puedo abrir uno? Obvio, obvio ¿Puedes, hijo? Papi, pero Ese es un huevo crudo Bueno, pero trae sorpresita, mi amor Está rico Bueno, no me mires así, pendejo de mierda Están carísimos los huevos de lor de chocolate Come y dejate de joder Dame todo, huecho Dame todo, dame ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? Ay, qué bonito outfit Ay, gracias ¿Dónde lo compraste? Ay, me alegra que pregunte esto Máteneme Pantalones, huevito Así, así de alto empezamos Cosesto que es Zara, creo Bershka Zapatillas Dior Lentes Prada Y medias Eh... Paris Hilton Paris Hilton Esa, no me acordaba Todo robado ¿Te gusta? No Ándate, mira Reconcha Dame todo Hola, ¿para Matías? Sí Ya voy Para el primer un poco ¿Lo atás ahí? Atalo acá El carnicito ¿Cuánto es? 300 pesos ¿300 pesos? Chorro del orto Agarra, quedate en la propia Abuelo ¿Cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto Dale, viejo del orto Ya voy, pelotudo Ay, Claudia Si se lo hubiera hecho Estaría acá conmigo A mí no me vas a decir Lo que tengo que hacer Ay, jovencito Me sacaste una foto Con el golden hour Dale, vení, pelotudo Cruzá que te van a comprar Abuelito ¿Me puedes dar plata? Ya va Pero esto no me compra Ni un caramelo ¿Y te pensás? Que soy millonario Mira estos perros de mierda Dejan todos los suertes tirados Ay, joven, me ayuda, por favor Ah, mi colo Ay, pero qué feo, señor Veo esta, mi nene Otra vez Quiero huelen Bueno, listo Todo eso te compraste Falta una más todavía Toma, agarrate Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo Ah, esto Ah, es que me sacé el zapato Es más cómodo Ay, pero pica Es que son picantes Ay, boludo Pero ustedes le ponen picante a todos Conqués Yo no fuera me andaba peleando Con el señor de la tienda Que está afuera de él ¿Puedes cerrar un poco el orto? Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño Voy al baño, ya vuelvo Boludo, ¿pero qué haces acá afuera? Vamos a ver la película Pero ya terminó la película Hace media hora ¿Cómo que terminó? Mati 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 Ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hables ¿Y qué calor? Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Ay, me siento muy mal Hace mucho calor Para, ese no es Manu Río ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, me va a tocar el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite Los de la primera fila Comiendo en clase Eh, Javier ¿No estarás comiendo en clase? ¿Eh? No No te quiero volver a llamar la atención Los de la última fila Comiendo en clase Bueno, bueno Menudo filetaco Paula Dime, Javi Me pasas el ketchup, porfa No Yo tengo la salsa barbacoa Ah, el ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver ¿Alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí Marchando Gracias Y un poquito de pan Cuando puedas Cuando haces un amigo nuevo en el parque Tengo casi cuatro añitos Voy Hola Hola Eh, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina Ah, pues yo me llamo Paul P-O-L Ah, pues encantado Paul ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol Pero entonces, ¿qué te gusta, Paul? Las camas elásticas Y casualmente en este parque Hay una cama elástica Vale, pues vamos a la cama elástica Camas elásticas Camas elásticas Mira, Benjamín Se sube por aquí Voy Eh Eh Va Voy Voy Pero para de saltar Que si no lo puedo subir Vale, vamos a ver quién salta más alto Ah, pues seguro que yo Porque mi padre es campeón de trampolines Mira cómo salto ¡Ah! Ay Menudo tortazo Ah Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie Espera, Paul Que te voy a socorrer ¡Ah! Voy, Paul Voy, Paul Ay Tienes una pequeña hemorragia ¿Tengo sangre? Sí No, es que yo me desmayo con la sangre Paul Paul Es que si otro se desmayo también me desmayo Los de la primera fila Usando el móvil en clase Javi ¿Qué haces? Voy a ver vídeos Es que me he traído el móvil ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡El anario! ¡El bonito! ¡El bonito mío! ¡El bonito mío! ¡Eh! ¡Javier! ¡Eh! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Yo? Nada Ah, muy bien ¡Javier, dame el móvil! ¡Oh! ¡Yes! Los de la última fila Usando el móvil en clase Un nuevo tostón de clase Ya sé Me voy a ver los videítos en el tistos ¡Eh! Ahora sí ¡Eh! ¿Qué haces Santi? Paquito 04 Muchísimas gracias por suscribirte al canal Javi, pues aquí estoy haciendo un directito Pero mira, mira a la Paula ¡Holi, mis amores! Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas Luego tenemos examen de inglés Aunque no he estudiado nada ¡Ostras! ¡Me han donado 10 euros! Cuando pierdes a tu madre Oye, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres Tranquilo, hombre, tranquilo ¡Vámome! Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? ¡Vámome! ¿Tú dónde vives? Con mis padres Eh, muy bien ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa Contigo, ¿no? Muy bien Eso ya lo intuía ¿Vale? ¿Y dónde está tu casa? Mi casa está junto a la casa de mi vecino Eh, sí Muy bien ¿Y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo No me vas a creer, ¿eh? A ver, dime Al lado de mi casa Pero bueno, vamos a ver, niño ¿Tú crees que vamos a ir a... Al cuerpo de seguridad al aire Que te meto un porrazo, ¿eh? Mira, mi madre ¿A quién vas a darte un porrazo? Eh, no, no, señora Señora, señora Una broma, ¿eh? Una broma, señora Una bromilla Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre Que no Mira, ya me has calentado ¡Ah! ¡Eh! Aquí estoy la... Rulostronco Eh, Rulostronco Llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? Ah, lo siento, Kari Es que me estaba echando La cachimita con la Jessica Ya, tronca la cachimita Pero es que ya la has tardado En nuestra primera cita, ¿sabes? Eh, Kari Es hora de una cita Bueno, a ver, cita, cita Nos estamos conociendo, ¿sabes? Que me he puesto corbata He puesto hasta velas, hermana Ah Ah, bueno, que hay de cenar Porque Me estoy cagando de hambre ¿Y? ¿Cómo vas a flipar, hermana? ¿Qué es lo que se le hará en la casa? ¡Franfura en la parrilla! ¡Pilla, pilla! Ay, pero Lulostronco Eso está un poco... Tieto, ¿no? Eh, sí, sí, pero eso no va a cenar Mena mía Lo raspas así un poco con el cuchillo Rampa que te raspa Ah, ahí va El tenedor ¡Ahí va! Rulostronco, Rulostronco ¡Eh, tronco, Rulostronco! La foto de limón, tío Ten cuidado Tronca, ¿sabes? Bueno, bueno Mejor la franja La dejamos por otra día Mejor no cenamos estos canchitos Que están de locos Bueno, a ver Yo en verdad no tenía mucha hambre, ¿sabes? Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces La raíz cuadrada de 365 Daría A ver Por favor Los móviles en silencio Eh, profe Ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? Eh, si es el mío ¿Dónde está? Vale, tú ¿Qué temazo? Ya ves Aquí, aquí está Por favor Silencio Que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano ¿Y por qué el notas este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, Rulas Porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco Yo soy el Rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Oh! Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchufe o qué? No, no, no Ahora te llamo Paula Apunta a quién habla en la pizarra Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al resultado Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa Sandy, te callas Por favor, silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no tiro lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares Y Y Y Y Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a Oye ¿Por qué huele a cola caos? ¿Alguien se está haciendo un cola caos en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola caos en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un Cola caos en clase ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? Es que Cuando le dejas un bolígrafo a tu amigo Luis Déjame un boli, porfa Vale Pero por favor No lo chupes Ni lo muerdas Ni nada, eh Que me lo compré ayer No, no te preocupes Si yo no soy de chupar los bolis Más te vale Dos minutos después Carlos, tío Mi boli Perdón, perdón No, macho Dámelo Que te he dicho que no lo mordieras Perdón Es que me he puesto nervioso Como te vuelvo a ver Te lo quito, eh Bueno, pues ya está Luis, toma tu boli, tío Ah, vale Gracias Tío Que era nuevo Perdón Vean Este era yo Hace más o menos como cinco meses Quiero creer que tenía la piel linda Porque ahora la tengo así O sea No es como que tú digas Deh Deh Pero ya no está linda Resulta que yo nunca he tenido Como mucho bello facial De que bigote y barba No Solamente en esta partecita de acá Pero yo soy bobo Yo soy bobo Ustedes saben que yo soy estúpido Tremendamente estúpido Entonces dije Ya que no tengo tanto pelo Me lo quiero quitar del todo Para no tener que volverme a rasurar nunca Entonces mi solución Fue buscar depilación láser Que es como una maquinita Que te pasan acá Así Pues supongo que lanzará láser Por eso se llama depilación láser Y esa maquinita En algunas ocasiones Te llega a quemar la piel Y como a irritarla Como me la pasan por toda esta zona Toda esta zona Se me brota Y se me llena de granitos Entonces de aquí A que los granitos se quiten Y la piel se vuelva a mejorar Y se trate de recuperar Pasan como tres semanas Pero la sesión láser Es cada mes Entonces cada vez Que yo me miro en el espejo Y digo Wow Yo otra vez la tengo linda Tráquete Se me vuelve a brotar Por la maldita depilación láser Tú dirás Como pues cancela esa vaina Ya no te vuelvas a hacer eso Y yo sé Y yo también digo Y como dice Ya no vuelvo a ir a eso Además como que ya estoy viendo Los resultados Por ejemplo En esta zona Ya no me hace pelito Acá casi tampoco Entonces yo digo Mi plata Mi esfuerzo Mi tiempo Mis sufrimientos En fin Si ustedes fueran yo ¿Qué harían? Como que se aguantan O terminan eso ¿Tú te acuerdas que yo soy El humano más de malas de Colombia? Entonces me cerraron Mi cuenta de Instagram Me creó otra que es esta Y te agradecería mucho Si me fueras a seguir Te quiero mucho chavo Get ready with me Mientras te cuento Como ayer en el aeropuerto Un viejito Me manoseó Bueno yo estaba en Cali Y ayer ya me devolví Para Bogotá Ay fue puta Como cosa súper rara En mí Llegué tarde Entonces cuando llegué Las sillas ya estaban Todas ocupadas Y la sala de espera Estaba llena Yo no me iba a quedar Yo no me iba a quedar parado Como pendejo No yo me sentí en el piso Pero me senté al lado De unas sillas Y en la silla estaba Un señor Yo le pongo que tenía Unos 50 años La verdad no sé Cuántos años tenía ese señor El caso es que La silla que él tenía al lado No estaba ocupada Como por una persona Sino que había un maletín Y el señor en un momento Me dice Oye te quieres sentar Y quita la maleta Y yo Ay que señor tan amable Él siempre me trataba De poner con verla Como bebé Que te parece el clima El señor no contento Con que yo lo estaba ignorando Me dice que le preste mi mano Porque yo tenía la mano Llena de anillos Entonces él me dice Que bonitos anillos Los puedo ver Y yo Ay si dale Me los estoy No aclaré que en todo el tiempo Que él me colocaba con versa Al principio era normal Pero ya después Uno se da cuenta Cuando alguien Está queriendo como coquetear contigo Entonces yo sentía Que él estaba queriendo Coquetear conmigo Y cuando me agarró la mano Le puse mi mano así Como para que vean los anillos Y él me agarró la mano De una forma O sea la agarró De una forma morbosa Como de una forma Ojalá nunca les haya tocado Vivir esa sensación Pero los que han pasado por esto Saben a que me refiero Y a que sensación Tan desagradable es Y no solo fue que Como que me agarró la mano Sino que como que Mientras me agarró la mano Yo lo volteé a mirar así Y él me miró De una forma tan horrible Yo lo que hice Fue de una sola quitarle la mano Y me paré con mi maleta Y dije Ay ya vengo voy al baño Voy al baño Nunca volví Me senté por allá en una esquina Al otro lado del aeropuerto Y nunca más volví a ver a ese señor Menos mal Que en el avión Yo no lo volví a ver Y yo tenía miedo Que él me tocara otra vez con él Pero no Y ya fin ¿Por qué no me sigues en Instagram? Ve a seguirme en Insta Vean Yo bien feliz Le compré Es que unos juguetes a mi hermana A esa cosa que está allá Y saben que me dijo Ay es que eso es de niños Y yo ya crecí ¿Qué tal el nivel de atrevimiento De esa peliteñida? Entonces se los voy a mostrar a ustedes Porque a ustedes Si les gustan estas cositas Este es el que más me llama la atención Porque se ve que es como un slime Pero si uno lo destapa O sea por dentro trae esto Lo que yo miro en la cajita Es que como que uno lo puede desbaratar Según yo Entonces vamos a ver Empecemos con la cabeza Ay esta vaina está dura A ver todo junto Ay sí Pues bebés quedó vuelto nada Lo que trae por dentro Si es slime Pero estos cositos son Siguen siendo duros Entonces como que No se siente tan chévere ¿Qué dices? Se los intentamos quitar Porque va a estar re difícil Todavía me quedan estos de acá Entonces voy a hacer un en vivo Y se los destapo en el en vivo Entonces métete al en vivo Adivinen qué Entre las cosas que tenía para botar Miren Yo juré que esto ya lo había botado todo Pero miren Son los dibujitos que tenía Cuando pintaba con las luces LED Y no solo los que están pintados ya Sino que bueno Aquí no se ve tanto Pero son una cantidad Que nunca terminé Y un día dije Nunca más Nunca más vuelvo a hacer luces LED Porque es que ya no era tan divertido Bueno y también porque las luces que tenía Las que están por acá guardadas Miren Son esas grandotas Se dañaron Pero me siento tentado Entonces acompáñame a comprar Unas luces nuevas Yo soy más de buenas Estoy aquí en la tienda Y son las únicas lucecitas que hay Al final no compré esas Que les mostré en el video Porque estaban muy caras Pero compré estas Mucho más baratas Y sirven para lo mismo Hay que proceder A destaparlas Y ensayarlas claramente ¡Ay! ¡Sí funciona! ¡Lo logramos! Vendientes pues Porque el siguiente video Ya saben de qué es Miren que hace dos años Yo era este O sea yo era este man Que estaba en silla de ruedas Y no podía caminar Yo recuerdo que había gente Que no me creía Había gente que decía Que yo me hacía el inválido Por fama Entonces hoy después de dos años Les voy a mostrar Mis cicatrices de la cirugía La primera cicatriz Es esta Miren es una tremenda vainota ¡Hermosa! La segunda es En el mismo lugar Pero en la otra pierna O sea Y esta quedó más fea que la otra También me rajaron En esta parte de acá Y me quedó así Y exactamente En la otra pierna Pero esta me quedó más linda Y estas dos Miren esta Y esta de acá De las rodillas ¿Saben qué es muy raro? Que yo no sé si esto es normal Que dos años después O sea Toda esta parte de acá Sigue como dormida O sea Yo me hago así Y esta Pues no siento Está como muerta Más de raro Pero yo tengo fe Que en algún momento Se va a despertar Si yo te muestro esto A ver ¿Tú qué piensas? Hoy volvemos A mezclar Slimes Hay un problema Marica Y es que estos Slimes Estos Slimes Están guardados Hace un año Dejando de lado Que esto huele Como el diablo O sea Ya no es Slime Sino que es duro Y por eso no se puede sacar De acá Pero por otra parte Más raro Tenemos a este Que le pasó lo contrario O sea Esto Esto no es Slime Es una agüita verde Y para rematar Lo raro Está este Que este Si conservó la textura Del Slime O sea Este si es Slime normal Me da un pesar Ponerlo acá Pero yo les dije Que los iba a mezclar Entonces mezclemoslo Esta fue la mezclada De Slime Más fallida De la historia Por más que lo intenté Ninguno se quiso mezclar Con ninguno O sea Ellos están rebeldes Mi culpa no fue Yo lo intenté Pero bueno Denle like a este video Si quieren otro Mezclando de Slimes Pero ya con Slimes buenos Un día Yo intenté maquillarme Y el ojo Casi se me sale O sea Yo el más ciego De la región Y como buena persona Que no aprendo Me volví a comprar sombras Digamos que Esto es como Un experimento Para saber si el ojo Sigue rebelde O ya superó esa etapa En este momento No puedo hacerme Como un maquillaje Porque las únicas brochas Que tengo son estas Entonces el plan es Solo ponérmelas en la cara Tipo Sin orden Solo ponérmelas Tras 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 Según estoy notando Como que los que más pintan Son estos Ponele que los que tienen Brillitos Porque el resto No pinta ni monda O sea miren O no se ve Nada Aunque yo creo que Para hacerme este maquillaje Si sirve Si sirve Cierto O sea quiero hacerme este Tranqui Y nada Solo queda esperar A ver si el ojo se me sale Se lo subo a stories de insta O segunda parte de acá No se ustedes Pero yo siento que Esa pared de allí Se ve como Como triste Me salió Estas cositas en internet Me parecieron lindas Así que lo vamos a intentar No encontré exactamente Las mismas cosas Pero encontré estas Que según yo Se parecen Algunos adornitos O sea Vieno Un astronauta Este de acá No se en realidad que es Pero según yo Parece un planeta Entonces yo dije Astronauta, planeta Check Y también unas planticas No son de verdad Porque marica A mí no me dura nada Se me mueren Esta es la que se ve Menos real Pero me pareció muy linda Porque se parece Como al cosito De la bella y la bestia Que es como así En mi mente Como que me va a quedar Todo muy genial Ojalá me quede Las organicé Como de esa forma Y ahorita ya solo queda Colocarle los adornos Esta que es la más grande La voy a poner aquí Y así me quedó O sea no es por nada Pero yo siento Que me quedó muy lindo Gracias 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 Gracias